Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póntate bien Ese coronavirus No te meta en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos Somos humanos Demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Eso es coronavirus Te vamos para él Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en candela Es por tu bien Ese coronavirus No te meta el lío Quédate en candela Quédate en casa Póntate bien Ese coronavirus No te meta el lío No me sacas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate No nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God Oye, cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien El coronavirus No te meta el lío Quédate en casa Póntate bien El coronavirus No te meta el lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Quédate Quédate en casa Quédate Quédate en casa Quédate Quédate en casa Tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente Y dice así, mira Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Casa